Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Buri, tenemos partidazo frente al Wolverhampton y tenemos luego también partido contra el Renoir, solo tenemos 3 días de descanso y si que es cierto que luego ya el partido contra el Everton estaríamos totalmente descansado, por lo tanto contra el Wolverhampton creo que lo lógico, lo normal y lo sensato sería sacar la plantilla B y teniendo un poco de titulares, es decir hacer una mezcla por así decirlo, de ciertos titulares con garantías que nos puedan aportar Y ya está, entonces, el equipo suplente yo la verdad es que lo veo bien, para jugar contra el Wolverhampton lo veo de sobra, o sea, pero de sobra literalmente, de todas formas vamos a hacer ciertos cambios, puede ser Isidoro Arnaiz por Courbet, tenemos que tener a Feliciano, o sea lo tenemos que intentar meter sí o sí como sea, por lo tanto vamos a quitar al Bernal ese que no pinta nada, a Pia tiene que entrar en la convocatoria, por ejemplo quitamos a Tony Lato y quien más, quien más podríamos meter que nos pueda aportar algo, la verdad es que creo que nadie Ahora mismo de los que tenemos el banquillo nadie, Jesús Ferreira se va a quedar de suplente, Izan Mason también, Giroud, a Pia, bueno tenemos unos suplentes bastante de garantías y el equipo titular sinceramente iba a hacer algún cambio pero es que me convence El equipo titular son jugadores que todos conocemos que siempre han dado buen nivel y que nos puede aportar mucho, de hecho me la jugaría con Feliciano Maldonado de titular y Ricky G. Jones de delantero porque en principio Antoine Semeño no cuenta O sea, vamos a intentar sacarlo seguramente, así que pues creo que sería buena opción, tenemos a dos canteranos, ya sabéis que Feliciano tiene ahora mismo, si juega este partido, 8 partidos Lo va a tener complicado, o lo vamos mejor dicho a tener complicado nosotros para el tema del desafío pero espero cumplirlo, por lo menos en el último partido estaría bastante bien Así que empezamos ya directamente sin intros largas que luego me leo los comentarios de nadie, absolutamente nadie, Davix, el vídeo va a ser corto y luego dura 42 minutos y tenéis toda la razón, tenéis toda la razón Yo cada vez que leo esos comentarios estoy una hora riéndome, o sea, literalmente, pero bueno, lo dicho, en definitiva, vamos para allá Comienza el partido frente al colista, partido que, repito, como siempre, debería de ser asequible, pero ya sabéis lo que pasa, que hay veces que ganamos muy sobrados Hay veces que perdemos y no entiendo el porqué y luego hay partidos como el partido contra el West Ham que parecía 0-0, marcamos un gol en los últimos minutos, nos empatan en el último segundo Y de repente marcamos el último juego del partido, o sea, no entiendo nada de este juego, ya lo sabéis, pero bueno, vamos a intentar, lógicamente, ganar este partido a toda costa Ahí está Cebedo, madre mía, menuda falta, se va a llevar, minuto 5 y tarjeta, tiene que ser tarjeta amarilla ¿Qué está pasando últimamente? Llevamos como 2 o 3 partidos que nada más se empezar nos hacen una falta fuerte en la frontal del área Estaría bien que el tema del desafío de los canteranos, al tener tantos partidos que jugar y tal, que nos pone 20 partidos y demás Estaría guay que si ese canterano marca un gol, por ejemplo, en el partido, le contase por 2 el partido ¿Sabéis lo que me quiero decir? Bueno, lo que quiero decir, es decir, si el Feliciano Maldonado este marca un gol, en vez de llevar 8 partidos, llevaría 9 Porque el gol hace como que cuenta 2, estaría guay, estaría guay ese tipo de cambio Ojo, el pase de Ricky, que era buenísimo, pero no le llega a Rocky, digo yo, a Ronan Curtis Doherty, que quiere salir con el balón, ojo, que le han ganado la espalda a Ryan Gilles Stens, que es muy bueno Perfecto, Efraín, no, se la regala, cuidado con Stens, cuidado con Stens, Rainer Rainer Providencial, salvando lo que podría haber sido el primer gol claro del Wolverhampton No hay que confiarse, aunque sea alcoholista, repito, no hay que confiarse que en este videogame se lían las cosas Mucho efectivamente, gol de Rafa Mir de córner, pues muchas gracias ¿Por qué está Abeledo cubriendo a Rafa Mir y no está Rainer, que era el que tenía que estar, creo? O sea, no lo entiendo, un tío de metro 90, que acaba de rematar con toda la calma del mundo Por mucho que Abeledo sea fuerte y salte bien de cabeza y tal, un tío de metro 90, pues lógicamente no puede hacer nada Fijaos, Rainer estaba con él, es el número 30, Rafa Mir, de repente se quita y Abeledo tiene que intentar recuperarle la posición El remate es muy bueno, Curvet, Curvet se llama? Aurelion Curvet, sí, el portero, no puede hacer tampoco mucho más Y bueno, pues, madre mía, empieza ganando el gol del Hampton Doherty, que la sube, cuidado que le pueden hacer el 2 contra 1 a Ryan Gilles, ahí está aguantando Ryan Doherty, que la sigue subiendo, consigue irse de raya en el pase al centro para Rafa Mir, el autor del primero Bien, Ryan Gilles cortando, balón atrás para Aurelion Curvet, que saca el balón muy bien Iwon Alexander, que mantiene la posición, juega con Abeledo Venga, Ronan, tienes que salir en velocidad, mira, mira Ricky, mira Ricky, ahí está el balón para Ricky Ricky que la deja de cara con Iwon, Iwon que se la puede devolver el balón para Ricky Ricky que la puede tener, golazo, golazo de Ricky, Jay Jones, minuto 33 El Buri que consigue poner las tablas de nuevo en el marcador Muy buena jugada, muy buenas paredes, muy buena transición ofensiva Hemos salido súper bien, el balón, recordad que ha venido desde atrás, desde Aurelion Curvet Y muy buena jugada, la definición de Ricky, como ya nos tiene acostumbrados, perfecta Que es un jugador, de verdad, que como revulsivo es Dios Y en un equipo un poquito más flojo, pues podría ser el titular indiscutible Empata rápido el partido del Buri, y esto me gusta Nos ha costado un poquito despertar, pero hemos conseguido despertar y eso es bueno Así que, madre mía que me ahogo Así que, la segunda parte yo creo que podría ser muy factible de ganar O sea, el partido está muy asequible Han llegado una vez, han marcado un gol y ha sido una jugada ensayada Defendiendo, ahora precisamente no hemos defendido muy bien Pero estábamos defendiendo bien, cuidado, con plata al tiro, Curvet Curvet que acaba de salvar lo que podría haber sido el 1-2 Justo al borde del descanso, o sea, esta jugada y pita ya en principio Plata que la cuelga, el balón muy malo Bien, ahora Feliciano, árbitro, tienes que pitar Castelleto que puede tener la última A Bledo que no consigue recuperar el balón para Rafamir Rafamir que tiene mucho cuerpo, mucha fuerza Hay que tener cuidado, el balón para Stens Gol, increíble, increíble Minuto 50, ha dejado seguir 2 minutos más Por la cara Y Stens se ha conseguido marcar Sí que es cierto que tenemos a un canterano, tenemos a Curvet El portero no es lo mejor del mundo Pero, pero bueno, segundo gol, o sea, es que no sé qué hacer No sé qué hacer, de verdad Dos jugadas aisladas, dos jugadas A balón parado, sí que es cierto que esta ya ha sido Después del balón parado, pero de todas formas venía de una jugada a balón parado Nos hemos vuelto a dormir Rayangis que no ha llegado y Curvet que podría haber hecho mucho más Pone el 1-2 en el marcador Stens A favor del Wolverhampton Y justo al borde del descanso Acabo de pensar por primera vez con la cabeza Que hay veces que no pienso con la cabeza El partido contra el Renoir lo tenemos prácticamente ganado Así que podemos rotar también ahí Entonces, vamos a meter a Isaac Mason ya Por Iwan Alexander Vamos a meter también a Jesús Ferreira Por Feliciano Maldonado Y metemos a Jesús de delantero Ricky J. Johnson Banda Y a ver si con esta alineación un poco más mejorada Con Ricky, Isaac Mason, Jesús Ferreira y Ronan Curtis Que estamos más acostumbrados a que jueguen ellos en ataque Conseguimos darle la vuelta al marcador Porque se nos puede liar la cosa mucho Venga, sacamos rápido Ricky Tocando con Jesús Ferreira Balón de nuevo para Ricky Que la puede colgar el balón Buenísimo para Izan Izan fuera Izan fuera Acaba de tener una ocasión de oro Izan Mason Podría haber sido un auténtico golazo Pero por poco no va a portería Vinagre que la quiere subir Aguantándole ahora el Buri Minuto 61 Estamos dominando por completo el partido Estamos jugando súper bien Pero se nos está resistiendo ahora mismo el gol Jesús Ferreira que recupera a Cebedo Tocando con Izan Izan que quiere recortar Izan que quiere irse Castelledo que está más atento Recupera de nuevo la posesión El Wolverhampton Pero bien Luis ha hablado de nuevo Ricky Jones Que puede tirar de velocidad Juega al centro Balón para Jesús Ferreira Que se gira bien Izan Mason Izan Mason que puede tener otra vez Izan Mason que le pega Izan Mason fuera Increíble Otra ocasión clarísima Desperdiciada por parte de Izan Mason Esta segunda parte está todo Para remontar el partido tranquilos Venga sacamos rápido Recuperamos muy rápido la posesión Si es que estamos dominando por completo Si es que merecemos mínimo el empate Izan Mason tocando con Acevedo Que la quiere subir Se frena Volve a buscar de nuevo al canterano Izan Mason tocando con Jesús Ferreira El balón buenísimo al hueco Para Ricky Jones Que la puede poner de primera Es el centro buenísimo Que paradón Que jugada más buena Y que paradón se acaba de hacer el portero Recuperamos rápido Ahí está Acevedo tocando con Izan Mason Que intenta girarse Perry Que consigue recuperar de forma limpia Que lástima De ocasiones Estamos desperdiciando De verdad Cobraut Tocando con Perry Balón atrás para Pongrasic Vamos a meter la presión Vamos a meter la presión ya Porque si no me veo venir el drama Y tiene toda la pinta Esto huele a drama Pero vamos Que alucinas Ronan Curtis Que recupera Ojo a esta Izan Mason tocando con Jesús Ferreira Que la puede tener Jesús Y soy Acevedo 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 Gol Hugo Acevedo Que consigue empatar el partido Minuto 77 Hemos tenido bastante suerte Las cosas como son Nos ha favorecido el rebote Pero es que no estábamos mereciendo el gol O sea Era un canteo No parábamos de tener ocasiones Y el portero La verdad es que estaba salvándolo Absolutamente todo Menos mal que el brasileño Hugo Acevedo Consigue marcar con su pierna Menos hábil Vamos a hacer el último cambio Y vamos a por el partido Bien Ricky Recuperando rápido Tocando al centro Para Girbut Que acaba de salir Nuestro talismal últimamente A Beledo El balón al hueco Buenísimo para Ronan Que la consigue salvar Tocando con Jesús Ferreira Izan Mason que se va Ojo aquí Que la puede tener de nuevo el burro Izan Mason que recorta Izan Mason que busca el gol Que paradón Buchaklakis ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Deja de parártelo absolutamente todo Venga Ricky Balón para Jesús 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 Viene el rebote Girbut Girbut para Jesús Venga Jesús Venga Jesús El tiro Madre mía Buchaklakis Por favor Ya basta Deja de pararlo todo Por favor Ahí está Vinagre Casi regalando la posición Perfecto Izan Mason Desde que ha salido Se ha notado muchísimo A Beledo El pase de tacón Buenísimo para Girbut Girbut que la da el hueco Ojo Jesús Ojo Jesús Que se duerme Otra vez Jesús Ferreira El control súper lento Y tarda la vida en tirar Madre mía De verdad Vamos a empatar el partido Vamos a empatar el partido No me estoy creyendo esto No me lo estoy creyendo Un partido que deberíamos haber ganado Tranquilamente El Wolverhampton Que consigue sacar un punto De nuestro estadio Parece a luciflipante De verdad A luciflipante Un partido que deberíamos haber ganado Solo porque lo hemos merecido O sea ya no es que seamos mejores o peores Es que lo hemos merecido Durante todo el partido Dos ocasiones aisladas Que han tenido dos goles Y nosotros hemos sido incapaces De marcar más que ellos Mirad esta estadística Por favor Tres tiros de ellos Dos tiros a portería Dos goles Nosotros trece tiros Ocho a portería Dos goles también De locos Pues partido ahora De puro trámite Por así decirlo Frente al Renoir Tenemos jugadores cansados Como puede ser el caso De Iwan Alexander Vamos a meter a Bernard Me la voy a jugar Ricky Yeños también se va a quedar Fuera de la convocatoria Va a entrar Feliciano Maldonado De titular Y luego Acevedo A Beledo Ronan Curtis Quizá lo podríamos mantener Bueno tenemos a A este ¿Cómo se llama? Ya lo diré No me sale el nombre No me sale el nombre No me sale el nombre ¿Cómo se llama? A Pia Madre mía de verdad No lo encontraba Acevedo y A Beledo Tendríamos que cambiarlos Efraín y Ryan Gilles Yo creo que los podemos mantener Así que Pues 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 Vamos a meter a Girbu Por ejemplo de titular Como luego tenemos Descanso me da lo mismo Y a Beledo fuera Y aquí metemos de defensivo Podríamos meter a Drabel Que lógicamente está recuperado Y sí Vamos a meter a Drabel Sí Hacemos ahí un Como un ¿Cómo se dice? Una mezcla ¿no? De titulares y suplentes Antoine Semeño va a jugar de titular No sé yo si No De hecho Quiero que juegue Jesús Ferreira Que es nuestro O tiene que ser mejor dicho Nuestro máximo goleador Y luego Isidoro Arnaiz Lo siento mucho Isidoro de verdad Dentro de poco Tendrás minutos seguro Pero tiene que salir Courbet A jugar este partido Necesitamos el tema del desafío Así que nada Con esta plantilla un poco Extraña por así decirlo Vamos a quitar a Iwon Del banquillo Que está cansado Y seguramente no lo saque Metemos a Calou Y Brecalo por ejemplo También podría entrar En la convocatoria Por Tony Lato Mismo Y ahora sí Una alineación parecida Sobre todo la línea defensiva Es idéntica Al partido anterior Frente al Wolverhampton El portero también Y luego pues algunos Pequeños cambios Algunas pequeñas variantes Para enfrentarnos al Renoir En un partido Que en principio Debería estar Pues muy ganado ya ¿No? El capitán va a ser Efraín No, 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 no Por favor Por favor Capitán Matthew Travelle Ahí está Y lo dicho El partido debería ser asequible Ganamos 0-3 en la ida Así que este partido No debería causarnos Ningún problema Pero por si acaso No nos vamos a confiar A ver si nos van a dar La vuelta del marcador ahora Y a mí me da algo En el pechamen En definitiva Vamos para allá Comienza el partido De dieciséisavos de final La vuelta Frente al Renoir Buri-Renoir En la ida Ganamos 0-3 en Francia Así que En principio La eliminatoria Está totalmente Solucionada Simplemente pues Tenemos que jugar Este partido Y poco más Madre mía Aitor Mira que había espacio No hay que confiarse No hay que confiarse Que ya nos ha pasado Alguna vez que otra Que nos han dado la vuelta A un marcador Totalmente favorable No me gustaría Nada de sorpresas Y si podemos marcar Nada más empezar Pues oye Mucho mejor Girbut abriendo a la banda Para Aitor Buñuel Que tiene espacio Para subirla Aitor que tiene que frenarse Madre mía Zenneli Que ha estado mucho más atento Y sale con toda la velocidad Del mundo Zenneli Madre mía Aitor no lo vas a pillar Aitor has tenido un fallo enorme Y puedes provocar aquí un gol Cuidado con Zenneli El centro de atrás Buenísimo Que golazo De la oriente Que golazo Minuto diez y medio El Renoir Que pone el primero En el marcador Ojo Que no nos den la sorpresa Por favor lo pido Por favor lo pido Que menuda pájara Acabamos de tener Ahora mismo O sea Aitor Buñuel Ha perdido un balón Totalmente asequible Y fácil Luego el tiro Es un espectáculo El centro y el tiro Es un espectáculo Tampoco le podemos decir Nada al portero Pero por favor No quiero sorpresas Cuidado Zenneli Que la cuelga el balón Buenísimo Maci Drabel Que no consigue recuperar El remate Menos mal Que no ha tirado una chilena Porque yo creo Que si en ese momento Tira una chilena Nos marca O sea Casi seguro Sale Zenneli De nuevo Cuidado Es un jugador Bastante peligroso No lo conozco para nada Pero hay que tenerlo Muy en cuenta Que ya nos ha provocado Un gol Camavinga Tocando con Junu Junu que la quiere cambiar El pase bastante malo Bien Ryan Menos mal que Efraín Ha estado atento A Pia que saca el balón rápido Con Jonathan Bernal Tocando de primeras Con Girbuk Girbuk que sale con velocidad Girbuk que tiene que frenar Se está jugando David Morales De central Si no Si no Si no me equivoco Ojo a esta Ojo a esta Jesús Ferreira Que recorta Que golazo Golazo de Jesús Ferreira Que pone el empate En el marcador En el global Ahora mismo estamos 4-1 Se le complica muchísimo Al Renoir Que como mucho Nos podría remontar el partido Y ganar la eliminatoria Es decir Ya no hay opción de prórroga Por lo tanto Estamos en el buen camino Golazo del colombiano Que ha dejado atrás Un poquito Esos miedos Que estaban entrando Con el gol Tan tempranero Del Renoir Venga Parece que a raíz del gol Hemos mejorado mucho el juego La motivación del equipo También se está notando Y la afición está muy enchufada Así que no podemos dejar pasar Esta oportunidad Feliciano Maldonado Que aguanta Recorta el balón Bastante pasado Hacia Jonathan Bernal Que no va a llegar Consigue sacarle al Renoir Que nos regala de nuevo La posesión Ryan Gilles Jugando al centro Balón para Matthew Drabel Tocando rápido Con Girbo Del pase al hueco Buenísimo Jesús Jesús a punto Jesús Ferreira A punto Ha estado de marcar el segundo Que buena jugada Como se nota Que a raíz del gol Del empate de Jesús Ferreira El equipo Se ha despertado del todo Bien a pie Saltando de cabeza Venga Girbo Ahí está Girbo A punto de recuperar El balón Vuelve a ser para ellos Ven a ser Tocando con la Oriente El autor del gol La Oriente que consigue irse No, perfecto Ryan Gilles recuperando Saca el balón rápido Con Jonathan Perdón Con Jesús Ferreira Jesús Ferreira Que la cambia toda El balón para Feliciano Maldonado Con mucho espacio Ahí el canterano Feliciano que se duerme Es que Feliciano es muy flojito Es que Feliciano Es muy flojito O sea, está jugando Porque tiene que jugar Porque no tenemos otro remedio Pero bueno Primera parte Hemos conseguido despertar Los primeros 15 minutos Así han sido suyos Luego ya nos hemos despertado A raíz sobre todo Del gol de Jesús Ferreira El equipo ha respondido muy bien Como no quiero seguir jugándomela Con Feliciano Maldonado Que no está haciendo absolutamente nada Pues vamos a meter a Calou Samuel Calou Que vuelve a jugar Que ha estado un partido anterior Sin jugar Y en este partido Sale de suplente Pero bueno Estamos rotando al fin y al cabo Es normal Venga con tranquilidad Ahí está Samuel Calou Tocando al centro Para Matthew Drabel Que hace el control orientado Perfecto Se va muy bien de su marcaje Ryan Gilles Que recibe Tocando al centro Para Jonathan Bernat Busca el pase internado Ahí está Balón para Jesús Ferreira Abriendo a la banda Izquierda para Pia A Pia que quería colgar el balón Estaba bastante solo Libre de marca Girbuk A Pia que aguanta el balón Vuelve a tocar atrás Con Matthew Drabel De primera para Jesús Ferreira Que la deja correr muy bien Ojo que listo es el colombiano El centro Que iba al primero Vuelve a recuperar de nuevo A Pia Tocando atrás Con Matthew Drabel Balón para Girbuk Girbuk que la cambia toda Está totalmente encerrado El Renovator Buñuel Abriendo para Samuel Calou Samuel Calou Que intenta recortar Y que lástima el rebote Venga saltamos Reiner Perfecto Reiner Venga Ahí está Matthew Drabel Recuperando balón para Jonathan Bernat Tocando rápido con Jesús Ferreira Ojo a Jesús Ojo a Jesús Que puede tener el segundo Jesús Ferreira Que golazo Que bonito lo acaba de hacer Jesús Ferreira Que ahora sí No deja lugar a sorpresas El Buri Ya ahora sí Oficialmente pasa La eliminatoria Con el 2 a 1 a favor Estamos con un 5 a 1 global Quedan tan solo 23 minutos de partido Así que es imposible Golazo del colombiano Su segundo gol En el partido Que acaba de demostrar Una calidad tremenda Zeneli Que va a intentar Colgar el balón Al área La desesperada El centro bastante malo Calou que se anticipa Recupera de nuevo Jesús Ferreira Balón para Girbuk Girbuk que puede salir Con velocidad en la oriente Que consigue recuperar Bastante limpio Benacer El capitán Tocando con Jaremchuk Balón para Ruter Ruter con Camavinga Cuidado con Eduardo Camavinga Que quiere ir El balón al hueco Buenísimo para Ruter Aurelien Courbet Que acaba de matar Una gaviota Con ese despeje Que entre Brecalo En estos últimos 2 minutos A ver si consigue tener algo Por lo menos le damos minutos Y que no se enfade Que no se impaciente Por si acaso Venga Girbuk Cama Venga que recupera Lea Siliki Tocando con Benacer De nuevo con Siliki Balón para la oriente La oriente Que quería irse Bien Efraín Orona Es que siempre lo hace bien Y tiene 69 de media Y me da lo mismo Es que siempre juega bien Travel que se equivoca ahora Silini tocando con Benacer Ahí está el capitán Saliendo de la zona de peligro Bien Jesús No El rebote que les favorece Cuidado aquí La oriente La oriente Que quiere irse Bien ahora frenándole Ryan Gilles Recuperamos la posesión Esto va a ser final Efectivamente Final del partido El Buri consigue pasar A los octavos De final de la Europa League En una eliminatoria Bastante desigualada En el primer partido Ganamos 0-3 En este partido Si que es cierto Que nos han puesto Las cosas un poco más difíciles Era de esperar también Pero hemos conseguido Al fin y al cabo La victoria 2-1 Remontando el partido Con un Jesús Ferreira Impresionante Y nos llevamos de nuevo Otra eliminatoria más Nos llega el típico mensajito Mensaje sobre el informe Mensual sobre el filial Oli Edwards Repito Tengo que volver a entrenarlo Al igual que Esteban Cárdenas Pero sobre todo Oli Edwards Que tiene 1.100.000 de valor Y Koshibago Fijaos El potencial sigue manteniéndose 15 añitos todavía 64 de media Unos números bastante buenos Pero no entiendo la media O sea No mejora rápido No sé si me explico Fijaos Cedric Alfand 65 de media Ha bajado el potencial Si que es cierto 72.90 De todas formas Confío en que pueda ser Un porterazo tremendo Pero no entiendo No entiendo el tema de Mira Mira si era malo Que lo he dejado entrenar Uno entrenamiento solo O una Bueno dos semanas Y fijaos el potencial De 86 a 81 Koshibago Repito Tengo muchas esperanzas Porque es el único Camerunes Que nos ha salido Más o menos bueno Pero es que mejora Tan despacio Tan despacio Que no sé yo Si cuando cumpla los 16 años Y tenga edad para fichar Va a salir rentable la cosa Tenemos partido ahora Frente al Everton En el Everton Que está el número 14 Con 30 puntos Nosotros que estamos Séptimos ahora Con un partido menos Es que el Crystal Palace Quiero ver como ha quedado Al final el Crystal Palace Con el Creo que era contra el Arsenal ¿No? Contra quien jugaba Westbrook 2 a 0 El Easter Arsenal No, no me acuerdo Contra quien jugaba Jugaba contra alguien de arriba ¿Verdad? Creo que era el Arsenal No estoy seguro No estoy seguro Efectivamente Si el Arsenal Ha conseguido ganarle El Crystal Palace Lástima que nosotros Hayamos empatado El anterior partido Contra el Wolverhampton Pero bueno Si ganamos Seguimos estando sextos Y estaríamos Ahora mismo Nos saca 11 puntos Y el Arsenal Estaríamos a 8 puntos Si no lo calculo mal Así que bueno Todavía hay posibilidad De meterse ahí en Europa Vía liga Pero bueno Tenemos ahí la Europa League Que de momento Estamos en octavo de final Y que Imagino que habrá salido el sorteo Yo no he visto nada No he visto contra quien nos toca Si es que ha salido ya Así que lo que vamos a hacer Es mirarlo O sea No aguanto más No aguanto más Europa League Vamos a ver nuestro rival A ver si ha salido ya Nos toca el Lille El Lille Otra vez a Francia Otra vez Otra vez perdón A Francia El primer partido fuera de casa Eso me gusta Siempre me gusta Y vamos a ver los resultados De más así rápido El Sevilla que ha goleado El Salzburgo Fiorentina también al Celtic Villarreal también Real Sociedad también El Lille que ha ganado 3 a 0 en la global El Anderlecht Que ha dado la sorpresa Y ha eliminado al Sporting de Lisboa Nosotros 5 a 1 El Inter de Milán Global de 8 a 0 Mónaco 1 a 4 En total 2 a 7 El Ajax Que ha conseguido Clasificarse a duras penas Contra el Hoffenheim En penaltis O no No, no Por goles fuera de casa El Benfica 5 a 0 El Nápoles Por poquito 2 a 1 en la global La Juve también ha sufrido Un poquito 3 a 1 Ha acabado Llevándose la eliminatoria El Genta elimina Al Watford Leicic sobrado Y Salke 0 a 4 Sobrado Y vamos a ver los partidos Salke 0 a 4 Contra Inter de Milán Real Sociedad Leicic Lille Buri Gent Villarreal Sevilla Mónaco Nápoles Benfica Fiorentina Juve Y Anderlecht Ajax La verdad Hay rivales bastante duros Como puede ser la Juve El Nápoles El Sevilla Quizá el Villarreal Pero bueno El Villarreal tampoco El tengo tanto miedo Real Sociedad Leicic Inter de Milán Creo que son los rivales a batir Hemos tenido suerte El Lille también será buen equipo Lógicamente no estoy mereciéndolo Ni mucho menos De hecho creo que el Lille Estaba cuarto o así En Liga Le sacaba no sé cuántos puntos Al Renoir Que era contra el que hemos pasado nosotros Así que va a ser complicado Pero bueno Dentro de lo malo Nos ha tocado un rival relativamente asequible Partido contra el Everton Que hay que intentar ganar Jugamos en casa Todos los partidos en casa Hay que intentar ganarlos siempre Vamos a jugar con el once titular Como es lógico Porque ya toca Ya toca que jueguen Abeledo está descontento No sé el motivo La verdad Porque está jugando últimamente bastante Pero bueno Ya se le pasará Y vamos a hacer algún cambio Efectivamente Vamos a quitar a Pia Vamos a meter a Feliciano Maldonado En el banquillo Que ha subido un puntito de media también Y así pues intentamos sacarlo Intentamos que A ver si podemos cumplir el objetivo Porque parece que se está complicando Por momentos En fin No me quiero enrollar más En definitiva Vamos para allá Comienza el partido Frente al Everton Estamos con toda la platilla titular Con todas las estrellitas Por así decirlo Porque ahora ya somos un equipo Que tiene estrellas Tiene a Harrison Lewis Mason Harris Iza Mason Los tres canteranos También tenemos a Josip Recalo Jesús Ferreira Samuel Calú En la última incorporación Girbul Que también es Bastante conocido A nivel mundial ya Así que bueno Tenemos bastante buenos jugadores Y tenemos plantilla de sobra Para llegar a Europa Así que Tenemos que intentarlo Por lo menos vía liga Y si vía liga no podemos ya Pues intentaremos Luchar en la Europa League Aunque va a ser ya Cada vez más complicado Bien Ahora Tony Lator Recuperando Josip Tienes que salir con velocidad Sale en todo caso Tony Lator Corriendo bastante rápido Iza Mason El pase al hueco Mira que era sencillo Izan Mira que era sencillo Que Jesús Ferreira Tiene mucha velocidad Que podríamos haberlo aprovechado Oscar Rodríguez Perdón El pase buenísimo Para Richarlison Tony Lator Que lo tiene que intentar Pillar como sea Richarlison Que consigue centrar Bien Sterling Ahora Conseguimos sacar el balón Bueno, bueno Que acaba de pasarle a Izan Que acaba de pasarle Bien Brecalo De nuevo el balón Que lo recibe Izan Tocando con Girbul Que quiere salir con velocidad Jesús No te vayas hacia el otro lado Por favor Desmárcate hacia donde yo Te la pueda dar Ahí está El pase buenísimo El pase buenísimo Jesús ¿Por qué el balón ha ido al medio? ¿Por qué el balón ha ido al medio? No lo entiendo Sterling que recupera Hemos tenido ya la primera Samuel Calo Esto no para Este partido está totalmente loco Girbul Girbul que frena un poquito Toca con Jesús Ferreira Que recorta Jesús Ferreira Que la puede tener Ahora sí El colombiano Que marca el primero Que está de dulce Tenemos que aprovechar Esta racha goleadora Que está teniendo Jesús Ferreira Que os lo dedica A todos vosotros Minuto 20 Algo creo que era 23 Me ha parecido ver 1-0 en el marcador Jesús Ferreira Que la acababa de tener Hacía cuestión de 2 minutos La vuelve a tener Esta vez con la pierna izquierda No perdona al colombiano Que pone el primero En el marcador Adiós Que falta de Samuel Calo Madre mía La que le acaba de dar Mangala Va tocando con Rogerio Bien ahora Sterling no Sterling no te líes Sterling no te líes Por favor te lo pido Sterling que aguanta la posición Quiere sacar el balón jugado Y efectivamente lo consigue Carlos Cuesta Tocando con Samuel Calu Que se va a llevar una amarilla Dentro de poquito Porque le acaba de hacer una falta A no sé quién era Brutal Ahí está Mangala Recuperándole la posición Samuel Calu Que intenta volver a recuperar El balón para Williams Williams que toca atrás Con Todibo Todibo Que la cambia toda Bastante preciso Se pase Tony Lato Que no consigue llegar Pero Richarlison No consigue controlar Y nos regala el balón Sacamos rápido Ahí está Tony Lato Tony Lato Que se duerme Richarlison Que recupera Perfecto de nuevo Tony Balón para Josh Y precalos Madre mía Que está pasando Que no podemos dar dos pases Oscar Rodríguez Que la va a tener Oscar Rodríguez Paradón Paradón de Mason Harris Menos mal Ya sabéis la amarilla Que se iba a llevar Samuel Calu Que ha hecho una falta Bastante demasiado fuerte La verdad Las cosas como son Acaba de salvar Mason Harris El gol del empate Venga sacamos en cortito No hay ninguna prisa Tampoco están presionando mucho El Everton es un equipo Flojo Así que Tenemos que aprovecharlo Sterling Mira Calu Mira Calu Ahí está el balón para Calu Que ya lleva amarilla Pero tiene mucha velocidad Y tiene ganas de marcar Su primer gol Calu Que la pone el centro Jesús Jesús Que has tenido Pero que solo tenías que meter el pie Hijo mío Que el centro ha sido perfecto Venga primera parte A punto de acabar El partido se está volviendo muy loco No me gusta nada Que cada vez ataque un equipo Y que hayan contras constantes No nos conviene tampoco para nada Ganando solo 1-0 A ver si en la segunda parte Conseguimos marcar rápido El 2-0 Y ya que se ponga Todo lo loco que quiera Ojo a esta Ojo a esta Jesús Jesús que tiraba la vaselina La acaba de tener de nuevo el colombiano Ha conseguido salvar el portero Final de la primera parte De momento el Buri Se está imponiendo frente a Leverton Aunque sí que es cierto Que Leverton está plantándonos cara De buena manera Y eso pues Hay que tenerlo muy Muy en cuenta Venga Izan Pon la buena A ver el centro de Izan Mason Que la pone muy buena Jesús Ferreira Que no va a llegar El balón rebotado Que lo puede ganar de nuevo Girbud Que tira el sombrerito Bueno Girbud Que rotura Que rotura de Girbud Que vuelve a recortar Está muy enchufado Girbud últimamente Perdón Sterling Que la pone el balón Creo que era fuera de juego De Jesús Ferreira De todas formas Se hubiera conseguido rematar Pero recupera de nuevo El Everton Que no está consiguiendo atacar En esta segunda parte Estefan Estefan que toca con Richarlison Tonelato que lo persigue Valor para López Pereira Tocando con Oscar Rodríguez De nuevo Richarlison López Pereira Que este si no recuerdo mal Es el regen de Fernandeño Por lo tanto tiene que tener Un nivel bastante interesante Ahora mismo Mangalá Mangalá que la sube Intenta tocar con Rogerio Lo consigue El pase bastante bueno Saiz que le puede pegar Mason Harris De nuevo que salva Se nos está complicando El partido Y no me gustaría Que hayan dramas hoy Sterling volviendo atrás Con Matthew Drabel Tocando con Izan Izan que la vuelve a cambiar Toda estamos Empezando a jugar Bastante mejor Izan Mason Tocando con Joshi Precalo Balón para Jesús Ferreira Que puede ver el pase Es falta Es falta Es falta Podemos hacer los cambios Y aparte podríamos sentenciar El partido con un golazo Puede ser Puede darse el caso Así que lo vamos a intentar Samuel Calú Lo siento Te tengo que sacar Tiene que salir Feliciano Maldonado Lo siento de verdad Pero tiene que Tengo que hacerlo Ricky G. Jones Que va a entrar por Precalo Y voy a pegarle la falta Con Izan Mason Y luego metemos Yo que sé A Iwan Alexander O a Beledo A Ronan Me da lo mismo Pero vamos a pegarle con Izan Izan tiene una oportunidad Aquí de oro De marcar Un auténtico Golazo Ya sé que Lo he leído varias veces Que no hace falta Que le pegue con efectos Ni nada Pero es que me apetece Es que Yo antes marcaba los goles No sé si es que es una actualización Que ha metido algo Pero yo antes marcaba Una barbaridad de goles así Y ahora no hay manera Izan Mason Que le pega el tiro A la escuadra Increíble A la A la cruceta Que me ahogo Vaya tela Menuda falta Acaba de pegar Izan Mason Y le ha pegado a la cruceta Queda muy poquito de partido Tenemos la victoria Prácticamente hecha Con este gol posible De Izan Mason Pues lo hubiéramos solucionado ya del todo Pero mira Pues no hay manera No hay manera Ricky Jones Que puede saltar Salta bien ahora El balón para Oscar Rodríguez Le vuelve a recuperar el balón Oscar Tocando con Todibo Todibo El pase bastante lento Pero consigue llegar Mangala Tenemos que aguantar el resultado Por favor lo pido Si recuperamos es clave Balón para Stefan Quieres subir La presionamos un poquito Ricky Eso es que tú estás fresco Calabresi Tocando al centro con Mangala De nuevo el central Que imagino que será italiano No por el nombre Todibo Todibo que la sube Toca con Williams El lateral izquierdo Que se va hacia adentro Vuelve a cambiarla Toda para Stefan Richard Lisson Toca de nuevo con Stefan Calabresi Calabresi Árbitro pita ya Árbitro pita ya por favor Stefan Stefan que toca con Richard Lisson Debería de haber pitado ya Debería de haber pitado ya Tony Lato que tiene que aguantar Richard Lisson que va a encontrar el centro Lo consigue centrar Mason Harris que saca de puños Menos mal Este partido tiene que acabar Por favor señor colegiado Por favor señor colegiado Que pasan 3 minutos del descuento Que locura Menos mal Final del partido El Buri consigue ganar Un partido muy Muy sufrido Demasiado en mi opinión Debería de haber sido más asequible Pero bueno Por lo menos nos ha dado tiempo Aparte de ganar el partido A sacar a Feliciano Maldonado Para que tenga sus minutos de juego Y nos pueda contar el desafío Victoria muy importante Aunque repito Demasiado sufrida Teniendo en cuenta que el Lidl es un equipo De nivel similar al Buri ¿Cómo abordaréis el partido de esta ronda? Somos un gran equipo Y tengo la certeza De que podemos pasar de ronda Después de la ajustada victoria Por 1-0 De vuestro último partido ¿Creéis que podréis marcar más goles hoy Viéndolo igual a dos Que están ambos equipos Sobre el papel? Abordaremos el partido contra el Lidl Con la intención de ganar Como hacemos siempre No tiene por qué cambiar nada El equipo está atravesando Un gran momento En los últimos partidos ¿Creéis que podréis mantener Este tremendo ritmo? No lo dudo Los chicos han conseguido Unos resultados fantásticos últimamente No puedo pedir más La verdad Tenemos ahora el partido El primer partido La ida de octavos de final De la Europa League Frente al Lidl Jugamos en su estadio Si no recuerdo mal Sí, sí, jugamos en Francia Pues la rueda de prensa Ha sido en Francia Ahora que lo estoy pensando Así que vamos a jugar Lógicamente con la plantilla titular Tenemos que hacerlo Lo que vamos a hacer Pues otra vez de nuevo Meter en la convocatoria A Feliciano Para poder sacarlo En algún momento Si se da el caso Repito No vamos a hacer ningún experimento No vamos a cambiar nada Este primer partido Ya sabéis que es muy clave Tenemos que intentar Ganarlo Intentar sobre todo Lo más importante Es marcar Si marcamos un gol Y perdemos 2 a 1 Me conformo Sinceramente Porque ya sabéis Que los goles Fuera de casa En competiciones europeas Pues cuentan el doble Entonces es muy factible Que podamos ganar En caso de que por ejemplo Perdamos ahora 2 a 1 Repito Prioridad máxima Marcar Segundo Que no nos marquen Así ya ganamos Lógicamente Si nosotros marcamos Y ellos no marcan Ya está Mínimo 0 a 1 Y luego Sobre todo Jugar bien Vamos a intentar jugar bien En Europa League La verdad es que nos está saliendo todo Estamos creo yo Invictos Porque en grupos Ganamos absolutamente todo Y los dos partidos De 16 Los hemos conseguido ganar Así que Vamos a intentar Continuar con esta Super racha Nos vamos al estadio Del Lille A Francia de nuevo A jugar En definitiva Vamos para allá Comienza el partido Frente al Lille Partido muy importante Repito Tenemos que intentar Mínimo marcar Luego ya Pues que venga Lo que tenga que venir Hemos recuperado rápido La posesión Vamos a intentar Mantener lo máximo posible La posesión Tienen jugadores muy interesantes Como este Vidunga Que lo tenemos nosotros seleccionado Porque es un Regen francés Que apunté Que tiene ahora mismo No sé si tenía 20 años O 21 años Y 81 82 de media O sea imaginaos Lo bueno que puede ser No sé quién será ahora mismo No caigo Pero ojo a este El primer centro El primer centro nada Tienen la parte positiva Aparte de que tienen también A Wea El delantero este Fonsumensá Tienen a Diaguara Tienen jugadores muy top Muy interesantes McTominay por ejemplo Tienen a prácticamente Toda la defensa Creo que tienen Un central Un lateral O dos laterales Y un medio centro defensivo Lo tienen apercibido de sanción Quiere decir que Si les sacan amarilla El partido que viene La vuelta No lo jugarían Así que Es una oportunidad de oro La verdad Pensaba que estaba El regén de Messi Aquí en el Lille Pero no Por lo que veo No Bueno no Creo que no estaba aquí Así que Estaba confundido Repito Importante Y prioridad máxima Conseguir marcar un gol Y si marcamos antes que ellos Pues mucho mejor Sacamos el balón Jugado desde atrás Harrison Lewis Tocando con Tony Lato Balón buenísimo Para Izan Mason Que tiene mucho espacio Toca la banda izquierda Para Josip Recalo El croata Que puede buscar el centro Bastante pasado Hacia Samuel Calú El remate Muy flojito A las manos de Neto Por cierto Que también tienen a Neto Aunque ya tendrá una edad También te lo digo Baclouli Que aguanta con el cuerpo Vuelve a jugar con el capitán Bien ahora Girbut Recuperando Juega con Samuel Calú El balón rápido Para Jesús Ferreira Que toca más rápido Aún para Izan Mason La puede tener Josip La puede tener Josip Josip que va a tener ocasión de gol Josip que se duerme Josip El rebote Neto Acaba de salvar Neto Lo que hubiese sido El primero del Buri En la primera media hora No sé qué ha pasado Con el remate De Brecalo Tenía que haber tirado Mucho antes Se ha dormido por completo Izan Mason Tocando atrás con Travel Vuelve a abrir a la banda Para Tony Lato Que juega de nuevo Al centro con Izan Izan para Girbut Girbut que recorta Girbut que se la da Brecalo Brecalo Que ahora sí Le pega bastante mal Con la pierna izquierda Que no entiendo Por qué le ha pegado Con la izquierda Pero acaba de desaprovechar El croata Otra oportunidad de oro Para adelantar al Buri En el marcador Vuelve a recuperar El Lille Que ahora estos últimos 10 minutos Sí que es cierto Que está teniendo menos posesión Pero de todas formas Está defendiendo muy bien Está jugando muy bien Va a ser un partido difícil Y marcar va a ser una tarea Muy complicada Por lo que me estoy dando cuenta Espero que en la segunda parte Podamos hacer un poquito más de daño Aunque sí que es cierto Que estamos atacando Súper bien y súper fluidos Ojo que nos pueden dejar la última Izan Mason Que recorta Busca el pase Qué lástima Final de la primera parte Lille 0 Buri 0 Buen inicio de ronda De octavos de final Un 0-0 en el marcador Con buenas ocasiones Muchas oportunidades Buena posesión también Mucho respeto Sobre todo Entre los dos equipos Eso me gusta Pero tenemos que buscar Repito Obligatoriamente un gol Ahí está Tony Latos Subiendo el balón Tocando por dentro Con Izan Mason El equipo que tiene que reaccionar Ya de ya Tiene que intentar buscar Un gol rápido Jesús Ferreira De tacón para Giroud Que se la intentaba devolver Wover de nuevo Que vuelve a recuperar Y saca el balón Ahora mismo Bidonga Ahí está el banda izquierdo francés Que no consigue Izan Sterling Tiene que tocar atrás Con angulo Balón para el capitán McTominay Que busca el pase largo Que no va a nadie Porque Bidonga No va a llegar Se anticipa Carlos Cuesta Mason Harris De nuevo con Carlos Carlos Cuesta Que saca el balón rápido Con Sterling Mira Calú Mira Calú El pase es bueno El pase es bueno Calú que se puede ir En velocidad de McTominay Calú que está teniendo Muchísima participación En el partido Me está gustando mucho Calú que puede buscar El centro El primero Jesús Ferreira Punto Pensaba que era gol Jesús Ferreira Que acaba de tener El primero a favor del Buri En una salida de balón Muy rápida Por parte del nigeriano Samuel Calú El colombiano Que no consigue marcar Venga Carlos Saltamos Saltamos Perfecto Carlos Cuesta Huea No se le está viendo En ningún momento Timothy Creo que es Timothy Huea Si no recuerdo mal Pero no está haciendo Absolutamente nada El delantero Tony Lato jugando Con Joshi Precaro Estamos mucho mejor De esta segunda parte Y puede llegar el gol Maxi Travel Tocando con Gierbo Gierbo que se gira Juega rápido Con Samuel Calú De nuevo el balón Para Gierbo Gierbo que la puede tener Ojo Gierbo Ojo Gierbo que la tiene Fuera Increíble Drew Gierbo Que acaba de tener También otra ocasión Si este partido Hubiese sido como Contra el Crystal Para que nos salía Todo bien Iríamos 0-4 Tranquilamente Se equivoca ahora Joshi Brecalo Que recupera Balón para Jesús Ferreira El control orientado Que no es bueno Pero Jesús consigue sacar El balón Perfecto Jesús Brecalo tocando con Izan Mira Jesús Mira Jesús como entra Jesús que recorta Puede ver el paseo A Calú Calú que puede marcar Su primer gol Calú que le pega El balón al centro Consigue salvar Neto Y venga Izan Pon la buena El centro de Izan Mason Bastante bueno Ricky El primer balón Que toca Ricky a punto El remate de Ricky J. Jones Que sale por arriba Del larguero A puntito a estado de marcar Y recuperamos rápido Ricky J. Jones Jugando con Matthew Drabel De nuevo el balón Para Ricky Que acaba de salir fresco Y tiene muchas posibilidades De marcar el balón Buenísimo para Izan Mason Izan Mason Izan Mason Gol Gol de Izan Mason Minuto 83 Lo estaba mereciendo El Buri Que consigue adelantarse A tan solo 7 minutos Del final del partido Golazo de la cantera Como siempre Izan Mason Que pone el primero En el marcador Buena jugada De Ricky J. Jones Que ha tirado la pared Ha engañado a todos los centrales Yéndose en velocidad E Izan Mason Izan Mason Drabel ¿Veis que no? ¿Veis que no? ¿Veis que no? No puedo negar que me preocupaba, tal, tal, tal. Bueno, nada pasa nada. Lo he estado haciendo en general, Izan. O sea, eres Jesucristo ahora mismo. Y lo vamos a dejar por aquí. Voy a simular esto. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Detente para poder entrenar ahora manualmente a los jugadores. Por cierto, también estoy entrenando a Oli Edwards. A ver si sale por ahí. Efectivamente, Oli Edwards. Así que nada. Bueno, no, me sale Luis Godín también. What? A ver. Ah, vale, vale, vale. Está todo bien, está todo bien. Estoy entrenando al fan, a Courbet, Kosi, Vago, que le estoy poniendo doble entrenamiento para que mejore rápido, para ver si... Es que de verdad tengo muchísimas esperanzas en este camerunés. Podría ser muy top, ¿no? Tener, sacar, mejor dicho, un canterano camerunés que no hay ninguno. Creo que desde quizá... Bueno, han habido varios jugadores en la historia, lógicamente muy importantes, pero hace mucho tiempo creo que no sale ningún camerunés así muy destacable, ¿no? En el fútbol. Así que me gustaría poder sacarlo yo, como es el caso de Kosi, Vago y Oli Edwards, que lo estoy entrenando. Y tiene buena pinta, ¿eh? Posiblemente acabase teniendo minutos inclusive. De todas formas, vamos a ver rápidamente cuántos partidos lleva ahora mismo Feliciano. Llevaba siete partidos. Si en estos cuatro partidos, que yo creo que sí, lo hemos sacado, debería de llevar exactamente once. Tiene dos partidos en Europa League. Vamos a ver ahora... No te vayas para atrás, vete para adelante, por favor, que si no se me iría la cosa. Ahí está. Lleva dos en Europa League. Aquí lleva nueve. Efectivamente lleva once. Y creo que ya está, sí, porque la FK, Vida y la Carabao ya no estamos clasificados. Así que lleva once partidos. No sé si dará tiempo, espero que dé tiempo, pero bueno, lo intentaremos al fin y al cabo. De Liga, matemáticamente en Liga ya no da tiempo, pero aprovechando la Europa League sí que da. Así que ojalá y podamos cumplir el objetivo que es de prioridad máxima. El primero ya no lo cumplimos y eso que era súper sencillo. El segundo lo conseguimos cumplir y el tercero pues está ahí, ahí está, en duda. De todas formas, estamos bastante bien. Estamos en octavos de final, chicos. Tenemos que aprovecharlo. Mañana veremos la vuelta contra el Lille. Mañana si no pasa nada, si puedo subir vídeo y demás, como ya sabéis. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con más. Gracias. Gracias.